Esto no se lo voy a perdonar nunca. El haberlo empujado a la muerte, no se lo voy a perdonar nunca. Y tampoco lo va a poder hacer usted por el resto de sus días. Yo no quise. Yo no sabía. Yo no sabía. Yo no quise. De nada sirven las excusas ahora. En unas horas más, las dos lloraremos sobre el cadáver de Catriel. Y su conciencia la torturará por el resto de su vida. Conozco muy bien a Gonzalo Lynch desde hace tiempo. Y le puedo asegurar que Catriel morirá. Y morirá por culpa suya. Basta. Basta, no me martirice más. Usted lo arrastró hacia la muerte. Con ese amor que dice invocar. Con ese amor es usted quien lo mata. No dejaré que le pase nada malo. ¿Ah, sí? ¿Y de qué manera lo piensa impedir? Hablando con el señor Lynch. ¿Usted cree que la va a escuchar? Pero sinceramente piensa eso. No, Milagros. Hay una sola manera de impedir ese duelo. Y hay una sola mujer que puede convencer al señor Lynch que desista de eso. Y esa mujer soy yo. Entonces hágalo. Hágalo, se lo suplico. Hable con Lynch. Dígale que no se presente a ese duelo. Hágalo. Hágalo, Cintia. Si realmente ama a Catriel. Lo haré. Pero con una condición. Que se vaya de la vida de Catriel para siempre. ¿Vos crees que vendrá? Compruebele usted mismo a su dueño. ¿Qué hace esa mujer aquí? ¿Qué hace esa mujer aquí? Cintia, esto es una locura. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A qué viniste? A evitar una muerte segura. Volvé a tu casa, por favor. No. No me voy a mover de aquí. No hasta que me digas que vas a volver conmigo. Yo puedo convencer a Gonzalo de que olvide todo esto. Y juntos empezaremos de nuevo. Vos y yo. No. Creí que habías entendido. Amo a Milagros. Milagros se fue. Vino a mi casa a decírmelo pensando que estabas ahí. ¿Estás mintiendo? No. Te juro que traté de retenerla, pero no pude. Me dijo que se había dado cuenta que el hombre que ella amaba ya no existía. Eso no es verdad. Créeme. Es verdad. Me dejó esta nota. Ella misma la escribió. Tomá. Quiero decirle, a la que nosatteringe. ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ven a avisarle que voy para allá, para la Alameda, ya te... No. No, Braulio. Nosotros que lo queremos tanto, que confiamos en él, vamos a esperarlo aquí, en su casa, como corresponde, como él lo quiere. Catriel, Catriel, están llegando. ¡Gracias! ¡Gracias! Compadrino del Duque, ofrezco el arma preparada al Honorable Desafiante. De acuerdo a la regla del duelo, y representado el señor Gonzalo Lynch, hace lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Caballeros, tengan la amabilidad de acercarse y ponerse de espaldas. ¡Gracias! 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 ...y con mis propias manos. ¡Cadriel! ¡Mi amor! ¡Cadriel! ¡Mi amor! ¡Cadriel! ¡Que se haga justicia! Uno... ...dos... ...dres... ...cuatro... ...cinco... ...seis... ...siete... ...ocho... ...nueve... ...diez... ...muyo como me decía, Duque... ...como un perro... ...sin ni siquiera poder disparar su arma. ...muyo como me decía... ...a un perro... ...en el duelo... ...a uno aterrillado. ...muyo como me dice... ...muyo como me dice... ...es disparar ahora. ...muyo como me dice... ...muyo como me dice... ...muyo como me dice... ¡Doctor! ¡Téngala! ¡Basta de estupideces! ¡Dispare! ¡Dispare si es hombre! ¡Pierda cuidado! ¡Que voy a hacerlo! Pero antes... ...quiero que sepa quién lo mata y por qué. Nada es posible. Nada es posible. Sí lo es, Gonzalo. ¡Míreme bien! ¡Mire y comprenda! ¡Mire y recuerde! ¡Mire y arrepiéntase! ¡Soy Catrien! ¡Un pobre indio! ¡Me va a matarlo como un perro! ¡Como un perro asqueroso que es! ¡Por milagros! ¡Por mierda! ¡Por mi madre! ¡No vuelve, tía! ¡No vuelve! Si algo llega a pasarle... ...voy a ser yo misma la que mate ese duque. Como sea. ¡No! ¡No! Le perdonó la vida, Gonzalo. Este asqueroso y sucio indio... ...le perdona la vida. Sé que nunca lo va a olvidar. Este es su castigo. ¡Maldito! ¡Maldito indio asqueroso! ¡Maldito! ¡Me voy a vengar! ¡Me la vas a pagar! ¡Como que me llamo Gonzalo Lynch! ¡Maldito! ¡Maldito! Él es Gonzalo Lynch, querida. No lo olvides. Nunca nadie pudo en su contra. Y este... ...aristócrata remilgado tampoco va a poder. ¿Estás segura, tía? ¿Qué vas a hacer ahora, Catriel? Correr a los brazos de Milagros. ¡Catriel! ¡Catriel, mi amor! ¡Catriel! ¡Catriel, mi amor! ¡Catriel! 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 ¡Vamos! Estás vivo, mi amor. Te amo tanto. Te prometí que no volvamos a separarnos. Nunca. Nunca, nunca Pero usted prometió quedarse en casa Usted prometió ¿Por qué no lo hizo? Lo hice Lo hice hasta que me dijeron que había muerto ¿Pero quién te pudo decir una cosa así? No importa quién Lo importante es que están vivos Lo que importa somos nosotros, nada más Catria, te amo Vamos, cochero A casa de los linchos ¿Y mi papá? Papá Ay, papá Ay ¿Está bien? Lo mató Hija Tu padre está vivo El honor a salvo No podía ser de otro modo ¿Entonces el duque? Gonzalo le perdonó la vida Gracias a Dios Camila ¿Por qué? ¿Por qué le perdonó la vida a ese miserable que le pegó, padre? Hija Nuestro apellido es demasiado grande como para ensuciarlo con la vida de un miserable De todos modos, el peor castigo para un hombre es que el enemigo le perdone la vida Este duque no va a poder permanecer mucho tiempo en estas tierras cuando todo el mundo lo sepa Y yo misma me voy a encargar de eso No, no hace falta, Victoria Además no es conveniente que estas cosas lleguen al pueblo Vine en cuanto pude Pero veo que ya no hace falta mi presencia Yo lo mandé a llamar hace un rato Como no regresaba me asusté Está bien, hija, está bien Pero podrías haber tenido un poco más de confianza en mí Bueno, ¿qué les parece si bebemos? Creo que todo lo necesitamos Yo al menos me muero por un buen trago Yo también Gracias Vamos Si me disculpas, señor Lynch Aprovecho esta oportunidad Que Lucía no escucha para decirle que mandé por mis padres ¿Cómo acordamos? Bueno A pesar de todo Veo que las cosas se van encaminando Aquí 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 era donde querías traerme Aquí, mi amor Aquí Donde a pesar de estar más solos que nunca Por primera vez nos sentimos acompañados Aquí donde a pesar de desearte cuando oscura No quise besarte Aquí donde a pesar de amarte con desesperación No quise decírtelo Aquí Y ahora Quiero hacer todo eso ¿Qué puede ser? Dios Me alegro de verla en pie Y a mí me sorprende verla usted aquí Creí que siendo tan amiga del duque El duque dice Se ve que no está al tanto de quien era verdaderamente El hombre con el que se batió a duelo El hombre Que nos engañó a todos Para lograr sus sucios propósitos El hombre que estuvo a punto De ponernos en ridículo a todos Pero, pero, ¿qué dice? Señorita Cintia ¿De quién habla? ¿Quién es el hombre que la enoja tanto? ¿Quién es él? Él es Él es El hijo de Asunción Olazabal Él es Catriel ¿Y cómo voy a quitar la vida de una persona? Por más ruin que sea Si la vida es maravillosa Ay Ay, mirá Los hablemos de nosotros ahora Del futuro De los besos que voy a darte De tus labios sobre los míos De nadie más Todos ustedes saben que nunca sentí otra cosa que desprecio por ese indio Y naturalmente espero con ansia que sea castigado Pero yo aún no comprendo una cosa Si usted no sabía que Este duque era Catriel ¿Cuál fue el motivo del duelo? Por una Cirquera entremetida ¿Qué se atrevió A entrar en esta casa? Un hotel milagros No, no puedo creer esto Lucía, te juro que Sabemos perfectamente Que esa mujer está relacionada con el indio Lo que demuestra su bajeza moral Y da por terminado Aquel enojoso incidente Ahora si Victoria Lucía y mi amigo Santiago Nos perdonan Creo que el ejército La prensa Y el poder político Debiéramos sentarnos a discutir Los pasos a seguir Para castigar a ese indio como corresponde ¿Me acompaña? Vamos a proteger esta ciudad Catriel Esta ciudad me asusta Mi amor Tenemos que esperar el veredicto del juez Para recuperar la estancia Vamos a esperar la sentencia En Arroyo Seco Allí tenemos muy buenos amigos Y aquí también Está Braul Braulio Braulio que debe estar desesperado ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Señor Lynch Quiero que sepa que Estoy a su disposición Para todo lo que haya que hacer Le agradezco Pero le ruego que no haga nada Por su cuenta Esto es algo delicado Y hay que planearlo muy bien Como usted diga Pero lo que sea Hay que hacerlo pronto Lo sé Ya bastante daño Ha hecho ese salvaje Hay que cortarle esa arrogancia Y de una vez por todas Por el honor de la familia Dijo usted dos palabras Que esos individuos Nunca comprenderán Honor Y familia ¡Catriel! ¡Por Dios, Catriel! Tardaba tanto, Catriel Estaba tan asustado ¿Qué digo asustado? ¡Puerto de miedo estaba, Catriel! ¡Ja, ja, ja, ja! Perdóname, bro Perdóname, pero bueno Pasó algo Sí, ya veo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno Cerremos esta casa Y dijemos esta ciudad ¿Sí? ¿Dijemos? Yo también voy ¿A dónde? ¡A nuestro casamiento! ¿Acaso no va a ir a nuestro casamiento, padrino? ¡Esto es una bien mentira! Disculpe, don Lynch. Solo venía a informarle. Y no era mi obligación. Las cartas están en manos del juez. La sentencia es un hecho. Y debido a que la difunta Asunción Olasaba dejó como único heredero... ¡Difunta! Como estaba usted al tanto, junto con las cartas llegó la documentación al respecto. Asunción Olasaba ha muerto en uno de sus viajes por Europa. ¡Eso es un invento! ¡Un estúpido invento de ese indio! Dígaselo al juez. Pierda cuidado. No tenga la menor duda que lo haré a su debido tiempo. Mi abogado ha estudiado a fondo el caso de la estancia y ha tomado todos los recabos. Usted ya no es la niña Victoria que yo crié. La que amaba la vida. La justicia. Sus caballos. La que cuidaba tanto de su hermana. Bueno, no exageres, Dominga. Aún sigo amando la vida. Y la justicia. Y es mi hermana. Y extraño esos días que me pasaba con los caballos. Creo que estamos un poco cansadas y deberíamos tranquilizarnos. ¿Por qué no salís a tomar un poco de aire que te va a hacer bien? Y así, de paso, dejas de pensar en cosas raras. Me parece una locura que estemos aquí escondidos. Si mi madre supiera. No lo sabrá, Camila. Tenés que tenerte. Es que no me dejaría verte nunca más. Nadie podría separarme de vos, Camila. Nadie. Te amo, Camila. Yo también te amo. Su madre me mandó tomar el fresco. Y vean lo que encuentro. ¿Qué significa esto? Dominga. Dominga no es lo que pensás. María no está aquí para ayudarme. ¿Para ayudarla? ¿A qué? A sacar a la señora María de esta casa. ¿Cómo? Dominga. La tía no está bien. Eso ya lo sé hace tiempo. ¿Pero qué es eso de sacarla de la casa? Está pasando algo extraño. No sé de qué se trata. Pero creo que Gonzalo y mi madre traman algo. Algo que yo no entiendo. Yo tampoco la entiendo a usted, niña. Dominga. Para salvar a la tía, hay que sacarla de esta casa cuanto antes. Dominga, por lo que más quieras. Dominga. Puedo asegurarle que lo que vamos a hacer tiene un único motivo. Ayudar a la señora María. ¿Ustedes no huelen como... como a quemado? Tal vez a Dominga se le está pasando algo en la cocina. Seguramente. Porque últimamente anda muy descuidada. Yo creo que habría que reemplazarla. Por lo menos en la cocina. Es que María le tiene tanto afecto que... Bueno, Gonzalo, yo también le tengo mucho afecto. Pero en cuestiones de la casa hay que ver lo que más conviene. Y María... A propósito, madre. ¿No cree que la tía está durmiendo demasiado? No, no, querida. Estuvo despierta mucho tiempo. Ah, sí. Estuvimos hablando de nuestras cosas. Del pasado. Pero después pobrecita se volvió a dormir. Yo creo que está agotada. Como todos. ¿Le sucede algo, padre? No. Ah, va. Estaba pensando en ese olor. ¿Estás cocinando algo, Dominga? No, señor. Ya terminé. Pero, ¿ustedes no huelen a quemado? ¿Será que esta negra está perdiendo el olfato? Sí. Yo también huelo a quemado. Voy a ver. Tal vez olvidaste una olla en el fuego, Dominga. No creo. Aunque últimamente me estoy olvidando de muchas cosas. No te dije, Dominga. Pero, ¿qué pasó? Pero, ¿cómo? Qué barbaridad. A ver, Dominga, déjame pasar. Pero, ¿qué? ¿Será posible? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor, déjeme a mí, déjeme a mí, carajo. Pero, córrense de ahí. Dominga, alcanzame un trapo. Por favor, un trapo. Dominga, por favor. ¡Córrense, córrense! ¡Cá! ¡Ah, maldita tía! Mirá, don Áfalo. ¡Dominga! Pero, qué imprudencia. Por haber sido un desastre. No me manques. No me manques. No me manques. No me manques. Digas más. Que no lo puedo creer. Esto que no lo puedo creer. Bueno, ya, basta. Dejá de llorar. Mejor arreglarse desastre, por Dios. Yo te acompaño, Domínguez Yo voy a ver a mamá Seguro se despertó con tanto alboroto ¿No te das cuenta? Pero será posible Te lo dije, Gonzalo Hay que reemplazar a Domínguez Ya está muy vieja Ya no sirve para llevar adelante esta casa Bueno, ya veremos eso mañana ¡Papá! ¡Padre! ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Mamá no está en su cuarto! ¡Se fue! Camila, pienso que usted podría cuidar de la señora hasta que se restablezca No sabemos qué es lo que tiene Hace días que está inconsciente Voy a hacerlo, hijo ¿La señora es María Olavi? Sé muy bien quién es la señora La conozco Dígale a Camila que se quede tranquila Aquí la cuidaremos con todo esmero Y sin decir palabra alguna a nadie Está en buenas manos En las manos del Señor Dios Dios, Dios ¿Dónde se habrá metido esa mujer? Ya estoy lista Vamos a averiguarlo María María Olasábal de Lynch ¿Quién hubiera dicho? Que nosotras dos terminaríamos aquí juntas Si hace 20 años El Señor me hubiera dicho que Que me iba a elegir para Cuidarte y protegerte de ese hombre Nunca lo hubiera creído Descansa María Yo voy a velar tu sueño No permitiré que entre en mi corazón Ni el rencor Ni el orgullo Esta es una prueba también para mí Y yo seré digna De los hábitos que llevo ¡Guana! ¡Cañete! ¡Milagros! ¡Ha vuelto! ¡Viene con Catria! ¡Juancito! ¡Juancito! Tanto tiempo sin verte, Juancito ¡Ese es! ¡Cantria! ¡El amigo nuestro también! ¡Y nunca tan feliz como ahora, Cañete! ¡Juan! ¡Juancito! ¡Juan! ¡Juan! ¡Juan, Juan! ¡A ver, a ver! ¡Escúchenme! ¡Ah, no, no! ¡Para eso! ¡Escúchenme! ¡Escúchenme! ¡Para eso! ¡A ver! ¡Escúchenme! 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 Necesito que pongamos el circo hermoso Que lo limpiemos ¿Por qué, mi amor? Porque va a haber una boda Sí, vamos a dar la función más importante de nuestra historia Una boda ¡Me caso! ¡Me caso! ¡Me caso! ¡Me caso! ¡Me caso! ¿Qué será más que a mí? Pase Don Enrique, estamos en problemas ¿Qué pasa? Cálmese Tiene que irse, tenemos que irnos ¿Pero por qué? Mi Parker, explíquese, por favor Entró en esa puerta, vamos Pueden ser la guardia de esos fragiles Pablo, aguardenlo, Chene, ciegar a hablar Ni falta, ¿qué hace? Y más vale, se queden quietos Se quieren contar el cuento I'm done, go Oh, come on Oh, come on Oh, come on Acá tenés a tu amigo Míralo bien porque a ti vas a quedar dentro de un rato Acá en Arroyo Seco Y con las atribuciones con las que el pueblo me ha honrado Me avengo a celebrar el matrimonio de Milagros y Catre Dos buenas personas que han decidido amarse Y protegerse hasta el final de sus vidas Ahora sí Y yo, Lisandro Uribe Juez de paz de la provincia Pregunto a usted Llamado Catriel Si quiere por esposa a ella Su prometida Llamada Milagros Y usted, señorita Milagros Quiere por esposo a Catriel Y se obliga a obedecerlo Y amarlo por el resto de su vida Sí, señor Yo sé por qué Dios me ha castigado tanto Cuando me ha dado sin nada Al vivir junto al hombre que me impusieron Sin amor A ese hombre que nunca quise Y poder creer Con la sola ilusión de ver feliz a mi hija Ella Mi pequeña Lucía Se enamora de un ser Tan mentiroso Tan infiel Y tan traidor como mi esposa A cuenta hermana Todos mis Todos mis sacrificios Toda mi vida no vale la pena Si mi hija no puede ser feliz Y bajo el juramento de ley Que me otorga este cargo Y no habiendo ningún impedimento alguno Para que estos jóvenes se unan en matrimonio Los declaro marido y mujer En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Espérate Que esto es una boda Vamos No se ha de ver Lo crean o no lo crean Siempre hace falta La bendición de un cura En estos casos Ya pueden besarse ¿Qué esperan? Vamos La bendición de un cura La bendición de un cura La bendición de un cura